Lente Regional, noticias y opinión. En mi municipio de Curillo, en el día de ayer, en este evento que hicimos allá con los barrios Convenio y Villainez. Dios les pague. Es una jornada muy frutífera, con muchos resultados positivos. Me voy feliz, muy contenta. Créame que se lo debo a Dios por todas también esas ayudas, esas bendiciones que nos regala. El señor gobernador ya lo dijo públicamente, nos va a construir el puente de Salamina sobre el río Yurayaco. Bendito sea mi Dios que esto es una ganancia grandísima porque vamos a reactivar 25 veredas, la cual esto nos trae muchos beneficios. La reactivación económica a nivel comercial, a nivel agropecuaria y también nuestro progreso para nuestro municipio de Curillo. No solo para Curillo, para nuestro Caquetá. De verdad que es una colaboración muy profunda y amplia de nuestro señor gobernador, la cual le agradezco muchísimo. Y también lo de la cancha sintética tipo fútbol para nuestro municipio de Curillo, que contiene graderías, baños y camerinos. ¿Qué otras necesidades y proyectos ha presentado el gobernador, tanto usted como la comunidad? Tenemos nosotros en estos momentos ya un kit de maquinaria que el señor gobernador me ha prometido. Dice que más o menos en 15 días me la está haciendo llegar a mi municipio, la cual vamos a invertirlas en las vías terciarias. Y otros compromisos que tenemos con él, gracias a Dios, es un gobernador que ama el Caquetá y que igualmente está muy comprometido. Hoy nos satisface escucharlo, toda su gestión que ha realizado en 35 días y eso es muy importante para nosotros. ¿También participó la comunidad de municipio de Curillo? Claro, hoy vinieron tres rectores de las instituciones educativas, urbana y rural. Tuvimos aquí también al presidente del consejo, igualmente a nuestros líderes comunales, docentes, también muchas personas que representan las instituciones. A ellos muchas gracias también por el acompañamiento. Muchas gracias a la alcaldesa del municipio de Curillo, María Dí Rivera, por entregarnos ese balance que deja el diálogo popular del gobernador Arnulfo Gasca Trujillo con ella como gobernante del municipio de Curillo y otros tres mandatarios. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando desde el sur de Caquetá para Lente Regional Noticias y Opinión. Somos Gascaquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gascaquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.